Gracias por seguir en CNS Noticias. El precandidato al Consejo de Tuluá, Carlos Muriel, y un abanderado por la cultura, se unió al Movimiento de la Fuerza del Cambio con su candidato, Jorge Alberto Castaño. Al Movimiento de la Fuerza del Cambio se adhirió Carlos Muriel, quien aspira al Consejo del Municipio. El tema principal mío es el arte y la cultura. Yo vivo enamorado del arte y la cultura, y la verdad es que me doy la pela por el arte y la cultura, porque conozco la problemática, sé las necesidades que tiene el Departamento Administrativo de Arte y Cultura, a pesar de que nuestro alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román lo ha hecho muy bien, pero queremos seguir fortaleciendo el proyecto y seguirlo haciendo mucho mejor. El candidato a la alcaldía exaltó las virtudes de Carlos Muriel, quien le apuesta a lo social. Y hoy es de tenerlo muy en cuenta, hay que reforzar mucho este tema, porque aquí están los fundamentos también, ¿para qué? Para apoyar a la sociedad, apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que no se nos desvíen por esos malos caminos, a que hagan las cosas bien, a tenerlos ocupados. Porque yo teniendo qué actividades para que los niños y los jóvenes hagan, pues no van a tener ninguna oportunidad de irse por los malos caminos que hoy se presentan en muchas partes de Colombia. El acto de adhesión de Carlos Muriel se efectuó este fin de semana en la sede del Movimiento de la Fuerza del Cambio.